Estas canciones nos ayudan a meditar y a orar. No olviden que estamos en el viernes de pasión, popularmente conocido como viernes de doloroso. Tenemos una imagen que nos ayuda en esta meditación, que es Jesús en la cruz. A ese misterio de amor, de entrega, se refieren el bloque siguiente, que son seis canciones. Todas hacen referencia a la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, primera canción, fue causada por nuestros pecados. Sigue diciendo otra, el pueblo manipulado por las autoridades, pidió la crucifixión, crucificado, sea crucificado. Pero Jesús es el justo que muere por los pecadores, también por cada uno de nosotros. Dice San Pablo, subió al leño para que nosotros, los muertos al pecado vivaban para la justicia. Como dice San Pablo, es el canto siguiente, Cristus, factus es, se hizo mediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Acostumbrados a ver en estos días, por las calles, a Jesús de la cruz, representado en imágenes tan bellas, artísticamente, nos oculta la crudeza y el dolor de esa estrella. Ante la cruz, con el cuerpo en el hilo de Jesús, solo cabe una súplica de perdón y una actitud humilde de adoración. Se aplican a Jesús, y es la última canción de este bloque, se aplican a Jesús las palabras del profeta Miqueas, pues cada uno tiene que dar la respuesta.